Salimos quedando llantas Corriendo en el pigüey Sentamos la adrenalina por la velocidad en la escala Y que se aventó otro pase mi camarada Pa' relajarse Iba con rumbo a mi rancho Que quedaba media hora Cuando se me prende el foco Para llamarle yo algunas borras Subiéndonos al pigüey Que me cosquilla las manos Y jale la pinche supera Que bonito se ve el flamazo A más de noventa millas Y vamos corriendo en el pigüey Sentamos la adrenalina por la velocidad en la escala Y que se aventó otro pase mi camarada Pa' relajarse Música 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 Música